New Guinness Show Me demoro bien Festa y me loquino Lo que les dio Va siendo un youtube Y que a ti me voy a morir Que a ti me voy a morir Como le da un truco en el agua Yo no sé mirar No me demoro bien Que a ti me voy a morir No 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 hay mil, morruera, 하나도 que los yotum No hay mil, no hay milken Me dami mal e no hayino Fue lo siento, y five No hay mil, morruera, 하나도 que los yotum ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!